Entra a ti la chica se hizo mi 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 pala Mi vida tras el mes y con la camina se le acosece Blanco mire, las cascorras blanco mire, uuuh Blanco mire, y las engo peor Me puse el perreo Mi vida se quita haciendo de delante Se puede en la marca para broma los hombres Mi vida se quita haciendo de delante Se puede en la mesa para comienzar A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo A mi no le gusta ver a chicas el sonido, eso no te le río, como cuando se me nota el vikingo